Paso aquí, paso aquí, un paso allá, un paso allá Me voy pa' ti, me voy pa' ti, que eres pa' acá, que eres pa' acá Y si te gustas bien, y mira como bailo el ritmo sabroso El ritmo que te traigo si te giras, dame un beso, corazón Reza pa' el paso arriba Paso aquí, paso aquí, un paso allá, que eres pa' acá Y si te gustas bien, y mira como bailo el ritmo sabroso El ritmo que te traigo si te giras, dame un beso, corazón